Maka y Daniel vamos a estar acompañándonos con los resultados desde nuestra moneda virtual y revisamos inmediatamente el primer cómputo total nacional que nos llega desde el servicio electoral. El CERVEL lo empezamos a revisar a continuación y arroja lo siguiente. En primer lugar, el candidato de apruebo de dignidad, Gabriel Boric, con un 64,58% de las preferencias. Esto equivale hasta ahora a 24.917 votos. Señor director, vamos a revisar qué ocurre en la vereda del frente. 35,42% para el candidato José Antonio Kast, 13.667 votos. Ojo que esto es o equivale al 0,67% de las mesas escrutadas, 0,64. Son 38.500 votos contados. Por lo mismo es imposible hacer una proyección actualmente. Sin embargo, es el cómputo total nacional que se tiene ahora contando. Además, las mesas que han sido escrutadas y contadas en el extranjero hasta el momento. Entonces, con un 0,64% de las mesas escrutadas a nivel nacional, arroja que el candidato Gabriel Boric tiene un 64,58% de las preferencias. Insistimos, 24.917 votos. 298 mesas escrutadas es lo que arroja hasta ahora el CERVEL. Ojo, de un total de 46.847. Por lo mismo, falta muchísimo para poder entregar una proyección. Sin embargo, interesante. Este primer cómputo total, desde acá, les vamos a estar entregando todos los resultados. Adelante con ustedes, Maca y Daniel. Muchas gracias, Humberto. Es lo que decíamos antes, Maca. El primer cómputo no hay que considerarlo como una tendencia por ningún motivo porque está totalmente sobrevalorado el voto de las mesas extranjeras. Los resultados finales no van a ser así, eso es clarísimo. Más o menos la mitad de los votos de este 0,64% son mesas del extranjero que tienen un comportamiento muy distinto a las mesas nacionales. Gabriel Boric había ganado claramente en la primera vuelta, ha ganado la segunda vuelta también en votos del extranjero. Por lo tanto, los datos de esta primera cómputo del CERVEL sobrevaloran el voto en el extranjero y no son representativos de lo que va a pasar cuando ya los cómputos tengan un mayor porcentaje de voto nacional.